Sean todos bienvenidos, vamos a iniciar. Bienvenidos, bienvenidos al veinticuatro aniversario, al veinticuatro aniversario. Es Gage, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Brilla de luz propia las noches de nuestra tierra, la cual hoy todavía nos une, dando la bienvenida al sol de un nuevo día. Dejando en nuestra memoria un pasado inolvidable para vivir un presente que nos inspira a seguir en el gusto de la gente. El gusto de la gente es Gage, con la mejor tecnología audiovisual, siempre con el propósito firme de llevarte al mejor espectáculo del momento. Siempre fieles de la eterna evolución. Es Gage. Es Gage. Tú has sido testigo de nuestra historia, con un sello y un estilo que nos caracteriza y respalda. No lo inventamos, lo revolucionamos. Es Gage. Es Gage. El espectáculo sin límites. Es Gage. El conquistador de multitudes. Es Gage. El máximo esponente de la evolución. Es Gage. Es Gage. En cabina, la mente creativa de este concepto. El señor evolución. El señor evolución. El magnífico Marco Antonio Guzmán. Marco Antonio Guzmán. El magnífico Marco Antonio Guzmán. Con DJ Mark. DJ Mark. Es Gage. Buenas noches. ¿Cómo está Juchitán? Bienvenidos a este gran evento. Hoy cumplimos 24 años gracias al apoyo incondicional de todos y cada uno de ustedes. Agradecemos a Diosito por permanecer aquí. Manteniendonos con mucha energía, con la pasión, con tantos motivos para seguir adelante en este camino. Damos la bienvenida, por supuesto, a toda esa gente maravillosa que nos acompaña y hacen un esfuerzo por darse cita en este evento especial. Donde hemos preparado algo sensacional en esta noche para que todos ustedes se lleven una noche llena de buena música, de gran espectáculo. Y sin más preámbulos, pues vamos a dejarlos para que disfruten de toda esta producción maravillosa que en esta ocasión traemos para todos ustedes. Agradeciendo a las redes sociales todos los miles de saludos que de verdad se me complican contestar. Pero desde aquí hacemos llegar un saludo y un agradecimiento a toda la gente que se identifica con este concepto. Estamos en Juchitán, en este lugar legendario, Salón Cazorla, en vivo. Vamos a hacer una noche perfecta, señores. Vamos a hacer también un collage entre lo más nuevo de la música porque somos la evolución, no podemos clavarnos siempre en lo retro. También vamos a ponerles, por supuesto, consintiendo a mi gente, los noventeros tendrán un segmento súper especial. Y vamos a hacer lo que ustedes quieran. Lo único prohibido en esta noche es que estén de aguados, de aburridos. Vamos a aprendernos. Iniciamos la grabación de este evento con un magno y fuerte escándalo de la de tres. Una, dos, tres. Los llevamos en el corazón. Gracias por estar aquí. Iniciamos 24 aniversario Sketch. Chau! Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Y cómo gritan los amantes de la evolución! Esa es una rola muy hermosa Un tema que forma parte del legado de la potencia electrónica es que... ¡Vamos a disfrutar! Y los que inician y abran la pista les vamos a regalar playeras ¿Vale? Esta noche está prohibido ser de aburridos ¡Vamos a divertirnos! ¿Dónde está mi frente? ¡Malos arriba! Es inevitable sentir la emoción de estar aquí con ustedes ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Y las manos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Gracias! 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 ¡Lizos! ¡Ese puño arriba! ¡Suscríbete al canal! Y mandamos saludos especiales a toda la gente que se desplazó desde lugares muy lejanos para estar conviviendo y disfrutando con nosotros. Ustedes nos mueven. Mil gracias a todos por hacer de nuestro sueño una realidad y hacer lo de ustedes. Y vaya un saludo a mi madre con todo mi amor. Vamos a disfrutar lo que algún día soñamos. ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y dos amiguetes de huatulco un saludo especial para toda esta familia que se desplazó a mi gente de Tuxla, Gutiérrez, Chiapas presente para todo el Istmo de Tehuantepec somos la Margarita Chiapas Motocintla para todos los amantes de la emulsión, gracias un poquito de lo nuevo siempre marcando modo y estilo esta noche el Magno Concierto 24 News contigo es que y dos amiguetes de huatulco el espectáculo sin límites de Juchitán, Oaxaca con el mundo entero y yo quiero ver las manos arriba desde un lado al otro vamos a bellecer esta noche ¡A ver cómo dice! vamos pa' la playa pa' cubrierte el alma cierra la pantalla abre la medalla todo en el Caribe viendo tu cintura tú le coqueteas tú eres un cabrón y me gusta el viento 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 quemando calorías este noche para toda la bandita de la cuarta sección presente ¡Rebeca! 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 cuantas niñas hermosas esta noche Y comenzan niños Y comenzan niños Voy a dejarlos con un tema Que está pegando bastante fuerte ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Vamos a bailar lo sensual! ¡Venga! ¡Ánimo! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Ánimo! Es el sistema fresco, recomendable, 100% bailable Un lanzamiento de la evolución esta noche, 24 aniversario Un lanzamiento de la evolución esta noche, 24 aniversario Un lanzamiento de la evolución esta noche, 24 aniversario Un lanzamiento de la evolución esta noche, 24 aniversario Un lanzamiento de la evolución esta noche, 24 aniversario Un lanzamiento de la evolución esta noche, 24 aniversario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!